Los desgarres podríamos definirlos o tenemos que separarlos los desgarres ligamentarios de los desgarres musculares. En este caso de lo que tú me estás hablando es de un desgarre muscular. Es el músculo, es como una liga que se contrae y hace que se muevan las articulaciones. Cuando la contracción del músculo es enérgica o súbita o muy muy fuerte, el músculo puede llegar a desgarrar sus fibras. Y si este desgarre muscular es muy extenso, muy grande, el dolor del paciente es intenso, incapacitante momentáneamente, genera aumento de volumen, un hemorragia ahí en el músculo. Esto con reposo, medicamentos antiinflamatorios vuelve a sanarse, autorreparan. A veces puede ser tan enérgico o tan intenso el desgarre que llega a ser una ruptura del músculo. Si se llega a romper el músculo, entonces en ese caso el tratamiento ya no es tan conservador. Hay que entrar, operar y hacer la reparación quirúrgica del músculo. Una vez que el edema sede y que las fibras empiezan a repararse, el paciente tiene que reintegrarse a sus actividades previo a un programa de rehabilitación. Esto depende de la magnitud de la lesión y también del tipo de paciente. Los deportistas generalmente son pacientes que se recuperan muy, muy rápido porque son deportistas que tienen muy bien, muy sanos sus músculos, tienen mucha fortaleza y tienen muy buena condición física. Los de alto rendimiento, como son los jugadores profesionales, sí tienen una recuperación muy, muy rápida, mucho más rápida que los demás. Entonces se les deja inmovilizado. En las primeras horas de la lesión evidentemente que hay que poner hielo para evitar que el desgarre se extienda mucho. Y posterior al hielo, durante las primeras seis horas, analgésico, reposo y después compresas calientes para bajar más el edema. Ya una vez que se empiezan a reparar, estamos hablando de probablemente unos 10, 15 días, empieza ya el programa de terapia física. ¡Suscríbete al canal!